Ya, grabando ¿Estamos grabando ya? Si ¡Piña! Si dicen rojo está grabando, ¿cierto? Vale, si estamos grabando Estamos on, estamos on Usares vs. All Green Sábado 13 de abril, 12 y media Apertura, último partido de la apertura Antes de semi y final Los dos equipos empatados En partidos ganados Así que... Usares arriba por un punto, el punto bonus ¡Vamos Green! Así que ahora vamos a ver ¿Qué tal está el All Green? ¡Faena, muchachos! ¡Faena! ¡Ale! ¡Faena, la red venezolana! No recuerdo el nombre Pierina Pierina De apellido Pierina O nombre Pierina No sé ¿Apaña? ¿Apaña? ¿Qué tal? No, está bien ¡Vamos Green! ¡Vamos verde! ¡Que te quiero ver! ¡Vale Metal! ¡Va para ti Metal! ¡Vamos Breta50 people! ¡Detenti! ¡Va para ti Metal! ¡Vale Metal! ¡Va para muchos segundos! ¡Vamos! 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 ¡Excelo! ¡Con nombre! ¡Con nombre! Bien ¡Mati! ¡Bien! ¡Bien! ¡O Analysis! El balón pica adentro y sale. ¡Bien, Matías! Bien, la resolución. Perdón, era el camarógrafo. Primera vez, primera vez. Ahí la lesión de Leinman. Levantaron mal en line. El lazo les había cantado lo que tenía que hacer. ¡Bien, bien, bien! Recuperamos el balón. Bien, bien recuperado el balón. Lo interceptó Matías Cea. Patearon. Ahí va Germán. Volvió. Ahí estaba el enfrentamiento entre Germán y el fullback de Usaliz. Pero no se pudo. Vamos a ver qué tal resuelven ese problema. ¡Bien, Germán! ¡Bien llegado! ¡Bien, Mati! Ingresar el balón. Lucho Astrosa. Vamos a ver qué jugada lanzan. Yo creo que van a tirar un X los centros. Nos robaron el extraño. Nos robaron el extraño, sí. La toman, pero presionamos un poco. ¡Dale, cabros, lleguen! ¡Bien, Raúl, abajo! ¡Dale, dale! ¡Bien, recién, lejos! ¡Bien! A ver, pegó el tackle pero lo detuvo pero mejor no es suficiente en botarlo. ¡Bien, Roberto! Estamos presionando bien. Tiene que llegar más rápido el torneo. ¡Que buena, Rodolfo! ¡Entra, izquierda! ¡Entra, izquierda! Tiene que desplazar izquierdo el green. Están quedándose como siempre mirando el rack. ¡Entra! ¡Entra! ¡Como peye que se le guarda! ¡Bien. ¡Bien!!! ¡Bien!!! ¡Está solo, Rodolfo! ¡H faculty, Rodolfo! ¡Bien Lanaza! ¡Ay el rojo saltó mal! ¡Usala! ! Úsala, úsala, no, pata, pata. Dale, Raúl, dale, Raúl, llegaste. Dale, Raúl, llega, llega, llega. Bien, Raúl, bien. Bien, 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 bien. Bien la idea, bien la idea. Sale por pelota muerta. Graba tú para allá. Nada, no está todo bien ahí. Ahí seguimos. Vuelto, cabrón, el rack más rápido. Perfecto. Cinco más, diez más, igual. Chívenos más, por favor. Volvió a la última falta. Sí. Muy bien la presión, Green, muy bien. Ahora vamos a escuchar el sonido más bello del mundo. Es una bebida. Vamos, equipo, vamos muy bien. Scrum, entrenador Scrum, toda la semana. No, 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 no. Mira el balón, mira el balón, mira el balón. Mira el balón. Mira el balón. Dale, dale, dale. No, bien, 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 bien. Dale, sáquenlo. ¡Sáquenlo, bien! Rodolfo en roca. Rodolfo, súbate. Ya, 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 ya. Dale, vengan, vengan. Bien, bien, ahí quedó. ¡Germán! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Mira el frente! ¡Mira el frente Blues! ¡Mira el frente Blues! ¡Bien Germán! Viene el Germán ahí como presionó Ahí tenemos los centros, mira Patea tenemos al Fulga y al Tommy Salió Pico dentro Germán y Tommy, comuníquense más Falta comunicación entre los winners y el fullback Vamos a ver cómo Pancho Metas la recibe No, nos robaron el line ¡Sube, verde! ¡Sube, verde, rápido! ¡Abajo! Matías se va a preguntarle No muy eficiente pero logró parar el juego ¡Bien, la recuperamos! ¡Bien, JP! Germán la saca, la patada ¡Plato, plato, plato! ¡Es nuestra, es nuestra, es nuestra! ¡Dale, JP! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hace mucho más! ¡Mira, gente! ¡Ahí está marcando él! ¡Mira! ¡Al jack de mierda! ¡V Mensa, te dice! ¡Bien! ¡ teleta! ¡Al environmentally! ¡Mira! Están examinándose. Esto es una muy buena oportunidad que tiene Busserl. Vamos a ver qué tal estamos en la defensa. Bien, 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 bien. No, nada, nada. Busserl se le echó el lucho. ¡No! ¡Oh, bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien resuelto! Ya, salió, salió. ¡Baja! 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 ¡Salía 22, atento adelante! ¡Mistia, salía 22, atento! Rolfo está cansadísimo ya. Al parecer. Le cuesta reposicionarse y empezar a hacer el enroque. Por eso está quedando solo, después como célula. Sí, después queda solo como célula y se está yendo. ¡No, qué fuerza patada! Pésima patada de Matías. Para otra sale. ¡Aaah! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien! El 15 se encontró, el fullback se encontró con nuestro... ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Y! ¡Espérale el error, espérale el error! ¡Bien, Raúl, bien! ¡Bien! ¡De plaza, de plaza! Empezaron a hacer la jugada, empezaron a desordenarse. ¡No! ¡Tarjeta! ¡No! Se lanzó. Solamente... Es que con esta ruptura están interrumpidos. ¿Pidieron palo? ¿Palo? Sí, palo. Pidieron palo. La cosa es que con la interrupción del viejo, igual hay árbitros que por matar el juego te pueden poner amarillas. Sí, pero no... Y sabemos que esta árbitra es muy estricta en esa escena. ¿Pero cómo lo mató? ¿Lo mató? ¿Se dio muy intención? No me fijé. Es que como que manoteó hacia abajo, pero... Ah, ya. Igual pasó... Es que fue como que se encontró la pelota con él. Pero conocemos al Diego y sabemos que era manoteó. Sabemos que era manoteó. Espero que no escuche porque se va a enojar. No, ya admité que se equivoca, así que no hay problema. Sí, ya, hay registro. Oye, Víctor, me voy a poner el tobillo, ¿puedo estar ahí arriba? ¿Entró? No, no entró. ¡Dale Grin! 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 Ahí, Iván... Iván Puy, gritándole al equipo. El entrenador de los... ¡Dale Grin! 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 ¡Buenas patadas! ¡Muy buenas patadas! ¡Muy buenas patadas! ¡Muy rápido! ¡Páralo! 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 ¡Bajo, abajo! ¡Buena! ¡¡La casa izquierda! ¡Qué buen tackle! Mira, 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 la embarró. ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Taclea abajo! No hay quien labra Bien, todos los tacles dobles Raúl sale rápido Dale Raúl, tuya Raúl Bien, bien, bien Raúl Bien, bien, muy bien Raúl Muy bueno Bien, bien, nuestro balón Bien, bien, muy bien jugado Buena Raúl Van a abrir el balón y los jugadores tienen que salir a buscarlo Vamos, 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 va a dar un scrum, chiquillo Bien, 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 bien Se la manoteó Se la manotearon a Fuente Alba Sube parejo, flota ya, flota ya Bien, bien, dale, tome abajo Miren el Diego como pelea la pelota Ahora, mira, Raúl, sube atacar la defensa Bien, 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 más rápido, más rápido La sola está muy adelante, le falta un poco más abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, bien, llegaron dos, pero... ¡No! 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 ¡No te puedo creer! ¡Oh! ¡Oh! No, no vi muy bien a quien se le pasó, pero por ese lado deberían haber llegado mucho más rápido Sí, le sobraron Lo que pasa es que fueron dos a pegar un tackle innecesario porque se deshizo el balón y quedaron con uno menos 3 de Usar, 5 arriba, Usar Pero vamos, cabro, para que después lo revisen Pero recién empieza, recién empieza Listo el palma Un vato que reino a nosotros Dale, Grin Dale, Grin Dale, Grin Dale, Grin No pasó nada Dale, Lucas El fotógrafo no tiene mucha fe Se está yendo alín Se cambió de nuevo Alín Y hace un indicio No me quedan más No me quedan más No me quedan más La aviso Usar el 7 arriba Usar el 7 arriba Usar el 7 All green 0 Pero fue un error súper puntual porque en general estamos jugando súper bien Esto recién comienza, supieron aprovechar el espacio Cosa que hemos tenido problemas nosotros durante toda la apertura Pero es cosa de calentar nomás Estamos bajando el aire todavía La barra Reposicionémonos mejor Buena patada el Matías Lo recibe el fullback Abajo, abajo, Ancho Abajo Abajo Bien, bien Dale, dale, dale Bien Bien, Matías Muy buen obstáculo Muy buen obstáculo Noooo Se desfiltró Bien Germán De fullback Bien, muy bien los obstáculos Pero estamos dejando mucho espacio que está aprovechando Mira, de nuevo van a sobrar Mira, mira Oooo Falló el lucho Germán lo detuvo Muy bien Germán La peda del fullback bien hecha Vamos, presión Está sobrando No, nuevamente lo... Bien, lo detuvo Ya, están sobrando todo el rato por fuera No se están reposicionando bien los chiquillos Oye, mira, se lesionan mucho al parecer Muchilo Díaz Dale, Aníbal Aníbal, apúrate Aníbal, juega rápido Juega, juega, juega con el bucal Apúrate Sácate la camiseta Hoy, Aníbal juega, juega con el bucal Juega, juega con el bucal Juega, juega con el bucal Ahí entra Aníbal Dale Aníbal, dale Aníbal Vamos en... De espera de saber qué pasó Aníbal, avísale a la mesa Por lesión Por lesión Muchas trozos se llevó al tag El parecer cayó muy mal Y va a tener que salir de la cancha Mala noticia Mala noticia No, pero igual tenemos varios 9 Está relojando el Juaco Está el Toto, tenemos a Aníbal Hubo conversión mientras conversábamos De Luis, están 14 arriba Usarás, 14-0 ¡Sale Verde! ¡Está yo, voy a jugar con él! Si estuviera ahí poniendo el toito ¡Oh! 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 Muy buena patada, muy buena patada del Matías Bien, Nocón de ellos Tengo un comentario de Nocón Bien, Aníbal, bien la limpieza del Rat Bien, Lucho, ánimo Bien, bien, bien El Diego, el Diego, el Diego Bien Bien, la recibe Roberto Tenemos el Rat, el Aníbal Dale, 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 dale ¡Limpia! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡Un poco más frontales! ¡Dale, entre! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Dale, bien! ¡Germán! ¡Dale, Germán! ¡Bien, Jandos! ¡Dale, Germán! Lo sacaron. Pero muy bien la intención. Muy bien la intención del Germán. Bueno, hartos metros con eso. ¿Para va tú para allá? Ah, ya, perdón. Con esta, fílmale, con esta la ahí moviendo. No, con esta la he firmido acá. Ya. Con esta, con la cámara de círculo, la voy moviendo arriba para tomar operación. Yo estaba relatando. ¿Durá ahí el camarógrafo? No, dale, graba para allá, pues. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Sí, sí, en verdad, entiendo el tema. Déjame contestar en WhatsApp. Voy a hacer un zoom. A lo... como el home. Ahí está el Germán, nuestro capitán. Vamos a ver si robamos este scrum. O sea, este line. Perdón. No lo tienen ellos. Parcial. Fue parcial. ¿Qué quiere? Yo creo que van a jugar un line. Yo creo que la micro. Van a entrenar un line y se supone que van a entrar, me imagino que lo que quieren hacer es entrar... No, mira. ¡Oh, Green, arriba! No, line, line. La tiene el Germán en la mano. Van a tirar 17. No, no están los 17. No, no es 17. No. Quizás tiran un rendiño. No, ¿sabéis qué van a hacer? Un... Mol. Van a entrar de Mol. Mira. Lo leyeron... Vamos a ver cómo lo hacen. Mira, mira, mira. No es... No es... Mira, mira, sí. Sí, es en Mol. ¡Acompáñalo! ¡Que no salga! Lo sacaron. No, la pelota está allá. Ah, no, está el balón. Está en juego. Muy bien el que la retuvo ahí. ¡Vámonos! 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 Dale, bien, muy bien. La sacamos. Vamos, 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 vamos. No, Matías. ¡Raúl, pide! ¡Raúl, pide! Ya, acá debería venir nuestro try. Si es que hacemos las cosas bien. ¡Todo, todo, todo! Amiga. ¡No! La recuperamos. ¡No! 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 ¡Lo pilláis! ¡Dale, Raúl! ¡Lo pilláis! ¡Dale, Raúl! ¡Dale, Raúl! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡La ansiedad, la ansiedad! No, trae de... ¡Vamos allá! ¡Verdes! ¡Vamos, Verdes! ¡Estamos ahí! Me gusta de eso. ¡Vamos allá! ¡Estamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Vale, Raúl! ¡Qué pida antes! ¡Vale! 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 ¡Vamos la cancha! Fallamos siempre en lo mismo El tema de que teníamos el balón era de nosotros Estábamos por marcar el try y nos equivocamos en dar el paso En las manos, un pase muy fuerte estando muy cerca Si voy a dar un pase así, mejor da el salteo No, salteo no lo hagamos más Si escuchan esto, no salteemos No, hay que por último comerse el balón Si veo que no la voy a poder dar Está muerto No, pero va a aguantar el rostro ¿21-0? 21-0 ¡Vamos! ¡Estamos allá jugando! ¡Estamos allá jugando! ¡Vamos equipo! ¡Y no se nos olvide jugar! ¡Vamos! 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 ¡Dale Raúl! ¡Dale Raúl! ¡Vamos! ¡Dale Raúl! ¡Dale Raúl! ¡Pero hombre! ¡Dale Raúl! ¡Patea! ¡Muy bien Germán! ¡Muy bien Germán! Llegó, llegó ahí. Dale, dale. Ya, la tenemos, el Diego. Bien, Diego como la recepcionó. No, pero eso es lo que pasa. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. Regalamos el balón, la recuperó Usare. Después de una muy buena activada que tuvimos. Atrás, atrás. Atención del tapeador. ¿Qué va a pedir? ¿A qué pidió? Ah, la va a sacar, va a jugar online. Va a jugar en MOL. Va a jugar online. ¡Ordenes a Eagle Grid! Sí, online, primera torre y MOL. Ojalá el Lazo... Lazo le leyó delante, amigo. El Lazo le leyó, ojalá. Ahora le hagan caso al Lazo y el Metal la recupere. Sí, si no saben dónde va, vayan de arriba, adelante. ¡METAL, recupera! ¡Vamos, Metal, es tuya! No, yo estoy muy bien. Igual andamos de asito. Sí, yo se lo robé a los SEA. El borrego. Mira, va a haber un cambio. Yo creo que van a sacar al... Mira, adelante, de nuevo. Adelante. ¡Muy bien! ¡Qué bien el SEA! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, SEA, la presión! ¡Muy bien el SEA cómo llegó! Ni esperó, nunca esperó ese tackle. Al mantener la riga... Mira, graba al César. Ya, César, saluda. El saltador de Usare... ¡Eh, hola, César! ¡Ahí está, César! ¡De nuevo vos, César! ¡Ahí sí! ¡Eh, eh, eh, besito! ¡Pas pico! El... ¿cómo se llama? El saltador de Usare al levantar y mantenerlo arriba, eh... Le permitió al SEA poder esperar el pase y habilitarlo. Nos falta potencia en esto. Sí. Pero mira, 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 mira. Usare, se nota que le ha puesto cariño su... No, pero muy bien como la juguemos nosotros. ...o su scrum. ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Perfecto! ¡Morta! ¡Esto está ahí en el nuestro, dale! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Vamos, Green! ¡Sorba, vatico, vamos! Y ahora tienen que saltarle adelante ya. Han saltado dos veces adelante Usare. Así que... Les voy a esperar que SEA adelante de nuevo. Ojalá que el Metal la robe. Recuperemos. O que el SEA salga a presionar. Recuperemos. No se lo esperaban. ¿Qué cosa? ¿El scrum? Al SEA. No, el... No, el... No, el... El tag del SEA... Lleva muy bien, muy raro. Muy buena presión. Al mismo. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Tagli al tiro! ¡Acompáñalo! Muy bien, ¿cómo llegaron ahí? ¿La bajaron? ¡Vaya, vaya! Todo está aliando. ¡Vaya, vaya bien! Veamos. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, fullback! ¡Vaya, fullback! ¡Dale fullback! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué cobró offside? ¡Sí, offside! ¡Sí, offside! ¡Déjala ahí! ¡No, no! ¡Sí, offside, no! ¡Sí, offside, no! ¡Sí, offside! ¡Vaya, offside para ellos! ¡Vaya, offside para ellos! ¿La vez se entrenó? ¡Qué bien! ¡Aquí al tobillo! ¡Salud! 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 ¡Qué cobró! ¡No, no! ¡Cobró offside! ¡Vaya, offside! ¡Vaya, offside! ¡Vaya, capitán! ¡Dale, Germán! ¡Dale, Germán! ¡Dale, Germán! ¡Calma! Cabeza fría, Germán. Necesitamos cabeza fría. Ah, pero cuando pidieron palo, ¿la hicieron también? ¿Van 23? No, se fue el palo. Ah, ¿se fue? Sí. 21, 21 solo. ¡La beca! ¡La beca! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! Mira, yo creo que conociendo al equipo... ...van a despertar el segundo tiempo. ¡Vaya, llorar, Fores, cuando te lo demos vuelta! ¡Eso espero, vos! El Scrum, espero se les desinfle. Se supone que tenemos más físico. Mira, bien, la recuperamos. ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! ¿Diego? ¡Diego, Diego! ¡Libera, libera, libera, libera! ¡Ya, no libera el segundo! ¡Ya es de nosotros, todo eso! ¡Ya, también ahí! ¡Ya, Aníbal! ¡Vamos, Aníbal! ¿Va a paliar? ¡No! ¡Bien! ¡Estamos sobrando! ¡Bien! ¡Acompáñenlo, acompáñenlo! ¡Ya! Sal negro, sal... ¡Bien la tenemos! ¡Viene el lazo, el lazo va a entrar! ¡Bien, par! ¡Métele, mierda, mierda! ¡Bien, par! ¡No, no! Solo se la mandó, tío, así que... ¡Hitalazo! Pues se la mandó, tío, pero cayó para atrás, ¿no? ¿Puedo cobrar no con ahora? No, cobrón, no cobrón, no cobrón, sí, porque van a abrir palos, probablemente, están cerca, a menos que quieran intentar el try, porque deben pensar que están de mejor forma. Sí, pero mira, ahí salió uno cojeando, lo estoy grabando de hecho. No, sí, sí, sí. Salió JP, ¿a quién metieron? ¡Buena, JP! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, JP! ¿Quién entró? El Cañuelet. Cambio en el equipo, sale JP y entra Cañuelet Flex. Vamos a ver si quizá el cambio del Ivo fue por un tema de estabilizar el Scrum. Sí, se ha firmado, o se movió de reposición, sí. Sí, se giró, mira, se giró, ya, se ha firmado. Pero la ligen ellos, la ligen ellos. Mira, pero ese tackle, mira, van a... ¡No, van de nuevo los dos! Fueron, han sido los... Todos los try han sido del mismo lado, y el tema es que lo que no se está haciendo, lo que no se está trabajando, es que ya, se pasa un tackle y que puede ocurrir, pero después van dos al mismo y dejan el lado libre en el otro sector. Zapallo, diles que miren al frente, le están sobrando todo el rato por el lado de allá Rolindo Ah, vamos a saludar a las estrellas Las estrellas ahí, Renato Neff Lorco Roland Rojas Hay un caído Hay un caído ahí de Usares Papeador Vamos a ver qué pasa Ah, ya se escucha Germán Al parecer están preocupados de la regla y del arbitraje Por ahí al parecer está pasando el partido ¿Fue adentro? No, no fue ¿No fue? No, no fue ¡El R! ¡Vamos con el árbitro! ¡Vamos el R! Germán se escucha, nada más con el árbitro 26-0 Preocuparse de jugar Jugar con el árbitro, no contra el árbitro No, si el equipo en general está jugando bien Pero el tema es que es lo mismo que fallamos siempre Se pierde el tackle y después nos sobran por un lado No sabemos reposicionar rápido el tackle O no el tackle, pero la defensa que tenemos Las células están muy pajeras, los winners no están cambiando Van a taclear de a dos y resulta que queda uno solo ¡Concentrado! ¿Pero qué estaban? ¡Por Rony cuenta 9 de verde, hueón! ¡Van por arriba! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No pasa nada! ¡Ja, ja! ¡Pero llega con intención del balón! ¡Ya lo sacaron! ¡Ja, lo sacaron! ¡Muy bien! Eso es todo, recuperamos ahora de una pelota del año Una buena oportunidad para hacer harto daño Yo creo que deberíamos ser los grabadores oficiales cuando estemos lesionados ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Espero que sea mi última, primera y última ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! Mira Zaballo cómo está Zaballo parece León enjaulado Después lo voy a grabar ¡Buena, buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo limpien! ¡Que lo limpien! ¡Que lo limpien! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Bótenlo! ¡Bótenlo! ¡Papiso! 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 Está bien Robert, pero tenés que romper Robert Vamos cabros, con más intención de esa penetración ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todo vamos! ¡Todo obscenos! ¡Vamos Robert! ¡Al primero Roberto! ¡Al primero! ¡Tenés que partirle Roberto güeyón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos Roberto, un poco más abajo, entra. Se ve una postura super gay grabando. Muy bien el Aníbal, ¿cómo presionó? Se están perdiendo muchas marcas. Se están perdiendo muchas marcas. Tacleando de A4 porque no están yendo abajo. Bien metal. Tacle abajo y fuerte. No puede salir. Mira, mira, mira. Ya mira, acá puede ser el pasaje. Pero mira. Bien como llegó, bien como llegó. Libre, 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 libre. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, abajo, abajo, bien. Ya, subiste, sube, sube. No puede pasar, hombre. Bien. El francés fue en Nico Irlanda ese, ¿cierto? Sí, el 6, sí. Muy bueno, muy bueno ese taque. Por favor, miren adelante. Están todos mirando el rack. Están todos mirando el rack. Dicen que pusieron el puente para salir de la casa. Saca la cabeza, saca la cabeza. Pide mal. Patea, 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 patea. Muy bien pateado. Muy bien pateado. Muy bien pateado. Cañulev. Cañulev anulando al 15. Cobró retención. Recuperamos. Todo gracias a Cañulev. Muy bien Cañulev. Muy buena Cañu, muy buena. Vamos a ir al line. Muy bien, muy bien lo que hicieron los jugadores por aquí. Tuve que correr todo el rato de lado. Porque todos iban saliéndole en punto. Debería haber llegado al tackle, pero por último no avanzó ni un metro. Y aparte le robamos el balón. Y mejor. Cañulev le leyó bien la carrera. Roberto, a la otra elige a uno y parte lo loco. Tienes que pasar. Si cabros, tengan intención en el ataque. Eso les falta. Vamos al line. Se va a lanzar. Ahora anotamos, ahora anotamos, ahora anotamos. Ya. Muy bien en line de nuevo. Fue Felipe Fuentealvo. Vamos Roberto. Bien. Bien Germán. Tiraban 32. Por eso bien Germán mucho más. Germán mucho más en un metro. Parece que está inbound un viejo. Muy bien. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Yo creo que van a bailar los padres. El mismo Raúl. El primero que van a bailar. Por la diferencia yo seguiría jugando. Por la diferencia traigo. No van a hacer esto. Yo creo que van a hacer esto. Va a tirar en Molo 17. Esto en Molo 17. Vamos a noquear en Molo 17. Anda igual, anda igual, anda igual. Llegaste, 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 llegaste. Oh, dale. Dale Raúl. Oh. Vamos. Yo tapé. Son muy buenas esas jugadas. Vamos. Eso bien. Menciones. Tranquilo. Súbelo. Lo retizo. Se va a ganar. Vamos. Vamos. Raúl, más intención. Saballo les quiere pegar a todos. Este es el primero. Este es el primero. Ya, acá viene. Yo creo, por la distancia que estamos, no van a tirar 17. Van a tirar lo que querían probar. O si no, van a hacer un Molo. Yo creo que por como estamos, tendría que hacer un traje. Mira, por como salió el Molo de allá. El Molo anterior. El Molo anterior. Deberían tirar una de las nuevas. A Beterán. Ril. El Molo anterior. ¡Vamos, Gril! ¡Vamos aquí, Sigrid! esta es la cocina. Bien, la tenemos. ¡Esto es verde weón. ¡Esto es verde! Tiene que la extender guión. No enseguida del Damace. Ahi esta. Molo... ¡Vamos Gril! ayan. Bien, bien, bien Cañule. Bien. ¿Cayo? Caño. Van a seguir jugando. Va a tocar el chito en la red ¡Dale, úsala! Bien, es de nosotros el balón ¡Úsala! Mira el espacio que tiene Germán ¡Germán, pide! ¡Germán, pide! Ahí, miren Estamos sobrando ahí Mire, ese es el último Y virtualmente está con Roberto Y ahí tenemos a Germán Y al Tome Así que tenemos espacio Ojalá Yo creo que van a hacer una tele Mira, 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 tele ¡Saltando de la cancha! ¡No, no salteó! Pero bien, la tiene el Roberto Ahí pasó ¡No, no se le dio el 15 de cabeza! Bien, bien, bien ¡Bien, bien! Vuelve al offside Volvió al offside del 9 Offside del UCLF Le cayó al 8 offside Por eso lo devolvió ¡Dale, gris! ¡Dale, gris! ¡Dale, gris! No le dieron muy bien la tele Porque... ¡Dale, gris! ¡Dale, gris! ¡Dale, gris! ¡Aquí en la temporada se les publica! Ya, pero estoy cambiando ¡Aguien, vamos! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡No, gris! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Dale, mira! De nuevo, tele ¡Aguien! ¡Dale, guarda, remuerza! Pero tiene que soltar, hecha Soltear el balón y libera al balón La idea es que se quede con las marcas y suelta Juega la rapido, juega la rapido Igual bien como lo hizo Pisa maestro Nooo, pero ahí la Ya, la tiene Germán Bien Germán Ese tira de cabeza Acompáñalo Usa ese, está tirando de cabeza Bien, bien, bien Bien como sento Rodolfo Ahora estamos avanzando Cayo, cayo, cayo Tenemos el balón Vamos Aníbal En el otro lado sobramos, bien, lo leyeron bien Salteo de nuevo Bien, vea Tommy Nooo Nooo No, pero es que le llegaron muy encima Lo levantaron además Y ese fue el tema Los tres cuartos están aprovechando todo el espacio El ocho al salir Se come, desplaza la defensa Y al no soltarla Le da tiempo reposicionar No se hacen No me gustan tus comentarios negativos No, pero estoy diciendo por qué no está recién el negativo Pero están Por otro lado están tagliando bien los cabros Ven los espacios Ven los espacios que no los están atacando Recúpate por la patata Ellos Vamos a recuperar Ya, 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 ya Priciona, priciona, priciona Priciona, priciona, priciona ¿Qué va adentro? Dentro Ya métete, métete, métete Nooo Ya, pero ahí la tenemos Bien, igual pasó Que limpia, que limpia No, nos quitaron el balón El de ellos fue Nacón. Están jugando gratis. Ese fue... Abajo, pero se les fue a todos. De nuevo llegaron al mismo lado. Como que se... ¿Están jugando una tocata? No, no que están jugando una tocata, pero no se le están pasando por el medio. Siempre es lo mismo. ¿Por qué se les resbalan? Podemos darle más altura este hueón. Un poquito más. Sí, sí, se puede al parecer. De nuevo, cuando tenéis que abrir ese. El de arriba. Y ahí tirado. Con eso de altura un poquito más está. Pasó el trimmero 4. Sí, nadie llegó. Aquí los quedaron, algo pasó. ¿Están durmiendo jugando? Que huelearon toda la semana hueón. Toda la semana hueón. Toda la semana hueón. Toda la semana hueón. No hice nada, yo me corté muy bien. Toda la semana hueón. Seriedad, seriedad. Es hora de decirle que no jugué yo. Es que no jugué yo. Es que eso pasó, pues no jugué yo. Me dieron el coño. No me quedaron. No me quedaron. No me quedaron. No me quedaron para él. Qué feo. Fuera, fuera. Termina el primer tiempo. Vamos a pausar el video. Volvemos al segundo tiempo. A buscarla. A buscarla. A buscarla. Volvemos con el segundo tiempo. 29-0. Parcial. Perdiendo el green. Perdón el movimiento que viene subiendo Víctor. Perdón, perdón. Buenas chiquillos. Qué feo hablar con ustedes. Juntito hueón, juntito. Vamos hueón. Ojalá la hagamos hueón. Sí, sí, sí. Más actitud, no más hueón. Eso es todo, eso es todo. Está detrás hueón. Ahí, muy buena hueón. Muy buena patá, muy buena patá. ¡Bien hueón! Un regalo, un regalo. Oh, mira cómo le llegaron. Ahí el problema fue... Estaban dispiando mucho más fuerte. El nícola entregó en desesperación. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ML Jorge!! Más Más�� ,hí entró. ¡Vamos con fuerza! Vamos Diego ¿Dónde Diego usa tu magia? ¡Entra! ¡Entra! Bien, ahí entró Ahí estamos entrando Raúl y Seba era, ¿no? Dale, dale ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Profundo! ¡Bien! 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 ¡Bien cabros! ¡A eso se están ordenando! ¡Vamos! Dale! Al alley ¡Vamos! Vamos Gris, la pelota es tuya. Vamos a ver el lanzador, vamos a ver solamente el saltador. Siempre la primera. Dale, bien. ¡Bien! ¡Qué bien! Vamos a abrir. Pará, y ahí teníamos unas profundas. ¡Huy ya! ¡Vení chicos! Tenés para correr. ¡Bien! No sé qué le pasa a ese hermano ahí. No, no, se está jugando bien. Es una buena cualquiera le puede pasar. Ambos lo sabemos. Ambos lo sabemos. O sea, yo creo que lo sabemos si yo realmente. No, tuviste todo el año pasado haciéndolo con él. Yo fui un partido. Pero me dejó el juego. Igual desde ese partido que no juego. Como que me dejó tan mal. ¿Cómo aguantaste todo el año? Porque no eran tan feo. Aparte, siempre sumé más que respeto. No como tú. Y la roja. Fue motivacional. Ya, luego de ese break estamos esperando a que se realice el Scrum. ¡Dale verde! Está habiendo problemas. Al parecer con la toma. Están tomando corto, ¿no? Vamos a ver. No estaban llegando. Justo no veo dónde se tomó. No se movió nada el Scrum. Lo frenaron. Lo frenaron. ¡Oh, buen tackle! La buena bola, la bola! Le golpeó el balón. Le golpeó. ¡Fresura! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Abajo el sangre! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eh! ¡Bien! 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 La presión Mocón Mocón Se le dio el número 3 Muy bien como lo hicieron los chiquillos Eso fue solamente presión Muy bien Yo creo que Matías la va a patear Sí, es lo que debería hacer el Diego El Tommy la va a salir a cargar Por como está parado ¡Viva! 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 ¿Qué está pasando? ¿Está habiendo pre-puch? ¿De quién? No, está mal tomado No, está mal tomado Ahí le está advirtiendo No sé si está mal tomado o como que se está derrumbando Seguramente por lo mismo Está dejando el cojo abajo Sí Sí ¡José, tranquila! Vale, muy bien, 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 bien. Bien, bien. Quedó adentro. ¡Presión, presión! ¡Se le cae, se le cae Patel! ¡El demás se le cae! ¡Sale Tommy abajo! ¡Dale Tommy abajo! ¡Sácalo, sácalo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¡Presión, presión! ¡Tommy! Mejor el tackle ahí. Vale. Es 17. Adelantó, el 9 o el 10 de ellos adelantó y evitó el paso Va a patear de nuevo al Mati ¡Eso! ¡Dale presión en Gris! Tome, Tome más rápido Estamos llegando muy lento Pateó el fullback ¡Baja Negro! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Bien! ¡Bien! No, no fue pantalla Estoy acostumbrado a que doblen mis brazos ¡Romi! ¡Está listo! ¡Jose! Eso pasa, televidentes Eso es lo que ocurre Vamos a sacar a esta ¿Quién va a entrar? Es muy chico parece Igual el Tommy está... Mira, está como adolorido y aparte Está fallando el tag ¡Eso bien! ¡Salió! ¡Bien! 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 ¡Esa funcionó bien! ¡Corre! ¡Dale Raúl! ¡Dale Raúl! ¡Dale Raúl! ¡Bien como entró el Raúl ahí! ¡Bien! 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 ¿Sabéis qué he visto? No he visto ningún rojo ¡Bien! 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 ¡Vamos, bien! ¡Acompáñalo! 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 ¡Qué limpio! ¡Qué limpio! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bótalo! ¡Todo en pie! ¡Bien, bien! ¡Ahí estamos en el piso! ¡Vamos, macho! ¡Eso! ¡Acompáñalo! Llegó, pero no vieron el pase. Le tiene tomado el cuello. ¡Vale, vamos! ¡Este es el momento! ¡Eso! ¡Acompáñalo! ¡Rompe, caño! ¡Aaah! ¡Cállate! 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 ¡Lo levantaron! ¡Lo levantaron! ¡Lo levantaron! ¡En el suelo! ¡Ahí está abajo, ahí está abajo, ahí está abajo! ¡Bien! ¡Mira! ¡Denecha! ¡No! ¡Pero ese pase! ¡No! ¡Por favor! ¡Pero ahí llegaron apoyando! ¿Está bien? Se levantó nomás, porque el loco no quería salir. ¡Cortala! ¡Bien huevo! ¡Ya pudo usar! ¡Sí! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Chiquillo! ¡Bien Green! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos! ¡Jose! ¡Canta el cambio, Jose! ¡Jose! ¡Canta el cambio, Jose! ¡Ahora, ahora lo tiene que ser! ¡Ya! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ya! ¡Avísalo! ¡Vamos, Tommy! ¡Sale por acá nomás, Tommy! ¡Tommy, sale por acá! ¡Tommy, sale por acá! El Chico Julio entró por el Tomase. ¿Jose Chico Julio? Sí. José Chico Julio. ¿El Toto? El Toto. ¿Ves con cariño, José? ¡Fenia! ¿Por quién entró? ¡Fenia! ¡Por Fuente Alba! ¡Atenéis que ir al otro lado, Feenia! ¡Cruza el toque por aquí! Se llama picardillo. ¡Cruza el toque a la cámara! ¡Torcivas! 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 ¡Atenéis que ir a un poquero! ¡Ya hay un poquero! ¡Torcivas! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Bien, Diego! Espera, espera, ya hice ¡Presión! ¡Mira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perdí! ¡Salió! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Mira! ¡Viste! ¡Viste! ¡Amarilla! ¿Viste lo que habíamos conversado? ¡Joder! ¡Puta! ¡Amarilla por matarme! ¡Puta la puta! Se llevaron las camisas, ¿no? No sabemos, aún no ha terminado esto ¿Cómo estás querido? Cambiaron a Fuente Alba y entra el Feñar Sola Fue conocido como el Germán Bueno O sea, la Sola Bueno No, para mí los dos son buenos Oye, no, porque no puede votar la weá Oye, diga ahí que en play No, si ya no lo dijimos de esa manera, pero... Lo dijimos Siempre hace la misma De hecho, en la segunda, la otra se la perdonaron Yo la canté ¡Ah! El probador ¡Ja! Va Amarilla Una Amarilla en dos partidos seguidos Está muy pasional el Diego ¡Una llamada de tensión para el Diego! ¿No? ¿Quién te crea así? Conversión 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 de... El frío El frío Estábamos jugando súper bien en cuanto a lo que habíamos conversado en el medio tiempo Y como que se volvieron de nuevo, se desordenaron ahí, empezaron a pelear en la mitad de cancha Se están preocupados del arbitraje No, además del arbitraje, las peleas como personales que tienen contra los deusares Sí Buenas patadas Muy buenas patadas las deus Oh, ahí pasó el lazo Mira adelante, mira adelante, mira adelante Ahí patearon A ver si cómo está el Raúl en la recepción Muy bien Vamos para adelante Que buena Pasó el Raúl, pasó el Raúl Se fue el Raúl Se fue el Raúl Se fue el Raúl Que buena Oh, que buena, que buena Párate, párate Dale verde Muy bien, muy bien esa jugada, la continuidad Muy bien Muy bien Raúl Salteo Y ahí viene Caño Como rompe Caño Salió Lo sacaron Uff Que buena Porque quería Nada tomar Está ahí como torcida Ahí está el Capitán Dolbrín María Salas Lukaka Arengando al equipo Lukaka Consigue un tabaco Hoy estoy haciendo la mea, pío No como tú que Oye No como tú que estáis de adorno No como tú que estáis de adorno Porque cero patas que ponemos torrito Va a patear Va a patear Esto debería pasar menos que encuentren espacio No la pateó Aprovecha Usare aprovecha que tenemos un hombre menos en la línea Recordemos que tenemos uno menos Mira, mira, mira Tenís que llegar Oh ya, pero ahí está el Raúl ¿Qué fue esa weá? No, no, no ¿La soltó? No, la pateó La pateó Recordar que No, es que va a ser porque Tenemos un hombre menos Sí Ahí está No, pero al final Yo creo que comprendió que el Raúl Estaba retrocediendo y chocaron No más Sí Están poniéndose de acuerdo para el line No tenemos idea que van a lanzar No sabemos que van a hacer Es bellos Están todos alentando al Green ¡Vamos Green! ¡Dale, dale! El Raúl quiere agua, pero... No puede entrar No puede entrar agua ahora Pero si lo tomaron Lo usan en mira No deberían Voy, voy, voy No pueden entrar No pueden entrar Pero se podía, se podía En el line Vamos a ver qué van a hacer Un 17 Qué paja ver No ha jugado este partido ¡Buenonazo! Estaba muy bueno para... ¡Buenonazo! 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 Nos frenaron, eh Nos frenaron, pero igual avanzamos Sí, vamos a reunir el enlazo ahora ¡Buenonazo! 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 Bien de nosotros Offside El enlazo del caballero Que se conoce en el... El metal de Usare ¡Buenonazo! El metal de Usar ¡Buenonazo! 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 Así son algunos partidos. Igual es normal que esté frustrado ya en la línea. En esta apertura nos ha habido muchos destellos de la línea. Sí, no nos salen tanto las jugadas. Igual llegamos a strike, pero más que nada por destrezas individuales. En este partido se suma... ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien, Germán! ¡Dale, Germán! ¡Muy bien, Germán! ¡Bien, Germán! ¡Qué bien juega, Germán! Sí, a mí me gusta cómo juega de Fulbacher 1. A mí me gusta cómo juega de Fulbacher 1. ¡De hecho, muy bien, Médale, Germán! ¡Oh, bien, Raúl! ¡Bien como liberaron ahí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, lazo! ¡Dale, lazo! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, mira! ¡Ahí lo acompañó muy bien! ¡Vale, dale! ¡Rápido! ¡Feña, suelta! ¡Feña! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Siguen bajando bien por estar offside! ¡Hemos jugado todo este rato con ventaja de offside! ¡Juega rápido, juega rápido! ¡Van a patear los palos! ¡Van a patear los palos! ¡No! ¡No! ¡Van line! ¡Van a patear los palos! ¡Van a patear el line! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Van a patear los palos! ¡Germán! ¡Muy bien, Germán! ¡Dale, derde! Ahora se nota que han despertado un poquito más. ¡Sí, ya están! ¡Dale, homo! ¡Cuándo entrás? Ahora hay que hacer los tries ¿Cómo queremos verte? Realmente Usager está haciendo un partido muy bueno en el sentido táctico Supieron como nos leyeron muy bien y... Están anulando todas las individualidades Mira, nosotros no perdemos line Y ahora... Yo creo que es la desconcentración, los nervios La frustración Sí, la cabeza, que todavía no podemos trabajar bien Los cabros están choqueados porque les salió... No sé yo El Scrum ¡Chicos, chicos! ¡Dale! Pero Aníbal, por favor Dos amarillas ¿Qué? ¿A quién le puso amarillas? A Aníbal ¿A Aníbal? Parece que sí, por estarle alto ¡Ya salga! ¡Sale! ¡Sale! Tenemos dos hombres menos ¡Hola, weón! ¡Hola, weón! ¡Hola, weón! ¡Hola, weón! ¡Esta es la peor situación que nos puede haber pasado! ¡Oh! ¡Hola, weón! Los cabros están todos desconcentrados, weón, ese es el tema Sí No, si voy a hacer las viades, descubrí que voy a hacer todo con una mano ¿Cómo le va a dar zoom, no? ¿Cómo le va a dar zoom, no? Pues le va a dejar ahí, weón No tenés que moverte tanto, no? Ya, me va a quedar así ¡Eee! ¡Eee! Igual te la puedo tomar ¡Uy! Si no, no estoy jugando ¡Eee! No, estoy... ¡Eee! 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 Todo bien igual Quien entró Ahí la batea Muy bien donde pateo el Mati, al cajón, mira Se dio a buena presión Si, muy bien la presión Sí, sí, mira Muy bien, muy bien lo que hicieron ¡Oh! El Jonas ¡Métete, métete, métete! Dale, dale. Muy bien, muy bien la presión ahí, mire el Jona. Cagó el Jona. ¡Dale, Jona, dale, Jona! El Jona cagó. ¿Ya tiene que jugar todo el partido? Sí, si no puede irse, pero... Son muchos contra los jugos con más maldita. ¿Cuánto le faltará al Diego? Hoy entró. No, está afuera todavía. Ahí está. ¿Iko se fue? Al parecer sí. Me debería preguntar cómo... Debería estar muy enojado, Iko, yo creo que fue el partido. En verdad es un partido para los días. Pero me gustaría... ¿La opinión? Sí, me gustaría su opinión. Porque los chiquillos están súper desconcentrados por la red. No sé lo que nos va a decir, ¿no? Sí, el árbitro no ha tenido mayor influencia. Pero bueno... Realmente ha arbitrado bien. Obviamente se ha equivocado en algunos cobros, pero nada... Pero trabajo está muriendo. Sí, pero es que yo creo que también tiene que ver con las emociones del momento. Pero viendo objetivamente todo, el árbitro ha estado... Se equivocaban cosas, pero... ¿Lo normal? No sé si es como para decir que es por culpa de ella que jugamos así. ¡Ah, no! ¡Oh, muy bien el lazo! Robaba el balón... Muy bien como robaba ahí el balón. ¡Aquí no salga! Me tocó al otro salpador. ¡Mite! 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 Oh, dame, llave tu llave, por favor Que se mande unas para arriba, va a entrar el Diego Vaya, 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 que hiciera un ataque, ataque Dale, dale, lleguen, 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 mira, mira Bien, Germán Pero pasó solo el Ruin Mira, llegó el Raúl Bien, bien, bien No, por favor, Matías, ten cuidado Advirtió, advirtió, advirtió Bien, bien, mira No, pero mira Bien, 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 bien No, por favor Estoy bien, pero en el momento El Chirango no se la pueden Muy bien Espéralo Preción 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 Bien Muy bien, muy bien No, ya no tiene No, no, no ¡Rolo! Así saliste en la grabación ¿En serio? Sí, ten cuidado Ahí de nuevo saliste Ya, pero nos están jugando Trae por la escalera Un poquito, unos escalones Oye, Lukaka, ya, no se vaya así Hoy no se coman todos Luka, después te lo tiro de vuelta Recoberamos el golón del line Germán trató de pasar Es una de las jugadas que hemos practicado Mira el cuello, mira el cuello Voy a contarle el cuello a ver si lo sancionan Ahí lo sancionó, lo sancionó No, pero dio la ventaja realmente Sobran, porque yo les Amigo Ya, ya, ya Cuidado, cuidado Baja, baja 10 Baja 10 Baja 10 Ya, tenemos el balón Nosotros probablemente la va a patear el El Mati Nos va a quedar adentro Mira, mira, casi llega para acá Oh Un dueño de una Kia Lo sentimos Vaya Lucha Bueno, está fuerte Pero aquí Ché lo trajo ¿Está buenísimo? ¡Vamos! 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 Son suaves No, tienen la comida JP Van a tirar 17, miren Ahí está Ahí está el diamante Ahí está el diamante que conforma el 17 Vamos, de nosotros No, la perdimos Abajo, abajo, bótenlo Abajo, abajo, bótenlo Mira, están sobrando Bien, lo van a sacar Muy bien, lo sacaron de nuevo Muy bien ¿Sueron entrar con ese actitud al primer tiempo? Ahora ha sido distinto Sí Deja de tomar este dólar Palomido Ya la última Oficiados por INCACOR INCACOR No, no, no Está bien Está bien igual la idea Perdón por hablar así, pero estoy comiendo Ahí, bien, bien, bien Sácalo, sácalo, sácalo Germán está llegando a todo Sí, Germán está jugando un partidazo De hecho, qué bueno que no entré Oh, bien, tarde Y ahí, cayó, cayó Puta, el Yona cagó Sí, es el Yona cagó Mira, de nuevo sobraron Bien, bien Bien, bien Muévete, verde Entró el juego Comuníquense, miren los forados que tienen Está con Rodolfo ¡Uno por uno, pobre! ¡Mira adelante! Muy bien, muy bien, muy bien, igual como están marcando Muy bien, chiquillos, ahora sí Sí, ahí están bien posicionados Mira, 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 mira Ya Diego, pero Diego Ya no importa, no pasa nada No quebraron tampoco la defensa Porque llegó alguien, así que bien El 15 patea Debía ser de más... Muy bien Mocón Muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy bien, All Green! ¡Muy bien! Bien, bien, bien ¡Muy bien, bien, bien la defensa! ¿Van a cambiar al chico o al Roby? ¿Quién va a entrar? ¡Malta alguien! ¡Ah, el Yona se rompió la nariz! ¿Qué? ¿Cómo se rompió la nariz? Le salió sangre Mira, va a entrar Va a debutar... Fabián Fabián Voy a mostrarles la imagen a ver En forma clara, sí, eh Fue muy buena para dar la del Green ¡Bien, hombre! ¡Perfecto! Sí, hermano, tío Está bien ¡Oh, perdón, chiquillo! A mí es difícil grabar Así que ya no voy a chagriar a nadie Se lanza Tenemos el balón Jugó rápido ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Muy bien el Diego! 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 ¡Bien Diego! ¡Siga abriendo, siga abriendo, siga abriendo! ¡Sube, sube! ¡Mira, mira, mira! Ahí estamos entrando ¡Muy bien! ¡No! ¡No! No, perdimos el balón Baja lo bueno ¡Bien! ¡Bien, Jorge!... ¡Muy bien, Jorge! ¿Para el lado?! ¡Vete, Alégrín! Tiene pantalla ahí ¡Daria, ¿dé? ¡A un metro! ¡Bien pa' el Chabón! ¡Bien pa' el Chabón! Van a jugar hacia allá No les sobran, no les sobran No, 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 no está Raúl Raúl y salte un poco Pero Raúl ¡Noooo! ¡No! No ¡P***! ¡Gané Fabián! Por ahí Raúl Debería haber sido mucho más certero Con el agarre del balón Miren a quien tenemos acá ¡Vamos mierda! ¡Estamos locos! ¡No dejen de montaje locos! ¡Amoquemos todo! ¡Cuidado! ¡Dale Verte! ¡Dale Giquito! ¡Dale Verte! ¡Dale Loco! ¡¿Cómo no se andan, a marido! ¡Dale Roco! ¡Dale Loco! ¡Dale Loco! ¡Dale Loco! ¡Dale Loco! ¡Dale Loco! Sí, huon, es que tenía justo las manos con Inkacorn ¡Inkacorn! Vamos chiquillos, cabros, metanle huevos Solo espero que salgan, no han brillado nada, se graban en el medio, se dieron la patada Vamos al final arriba, vamos Vamos al final arriba, vamos Vamos, Barre Apriétate, apriétate Segunda, espalda derecha Sal, 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 sal Friki Jugaron Qué bien, Jorjito Antes de entrenar, siempre está enchufado el corte Tiene cabeza, Jorjito Entiende muy bien el juego, lo lee bien Es pura experiencia No, no patiemos más Llegáis, llegáis, llegáis De nosotros, por eso patió el mal Busca el slide, muchachos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pues vale Venga Vamos al final Es un desastre. No, perfecto. ¿Qué se ha con el tiempo? Vamos cerca chiquillos, de frente, con fuerza. ¿La cogiste? ¿Me dijeron? No, me dijeron. No sean ordinarios, por favor. Muy cerca de la... Buenísima. Llevamos juganuevas. Bien, 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 bien ese tackle. ¿Quién fue? No, si era de nosotros. El tackle fue de ellos. Ah... Estuvieron juganuevas. Ah, usaron el balón de ellos ahora. Sí, lo sacaron al metal. Ahí metal se supone que tienen que entregarla antes del contacto. Pero no hubo comunicación. Manotazo de nuevo. Nadar a Usulain. Una pateada. Ya. Mira, mira. Ya, pero mira, a los tres nadie ha dado con decisión. Muy bien, como... Dale, dale, Raúl. Bien, bien. Avanzando metros. Bien, Raúl. Me falta buscar un poco más el espacio. Podría haber encontrado... Mira. Dale, Germán. No. Cae, cae. Tú puedes caer. Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. Ya. Ahí tocó con una rodilla. Ah, mira. Bien, 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 bien. Obstuvimos la posición del balón. Dale, Lazo. Viene el Lazo. Lazo es uno de los mejores entrando. Sí, Lazo, Meta, siempre son... Mira, muy bien ahí. Viene el Feña. Viene el Feña como... Eso tiene el Feña, porque avanza harto. Acá van a hartos metros. Le falta un poco más lo del balón, pero... Ahí está. Bóralo. Bien, bien, bien. Tenemos el balón de nuevo. Vamos, vamos. Ahora lo hacemos. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. No, cae, cae, no más. Eso. Guarda, guarda, guarda. Vamos, Green. Derecho corto. Ya. Dale, dale. Vamos, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Pasaste. Mira. Oh, como. Oh, que bien. Guarda, guarda, guarda. Que bien, que bien, que bien. Ahora estamos jugando. Apúrate, niño. ¡Abra, Stroll! ¡Machiche! ¡Machiche, viejo! Vamos, vamos. Ahora no nos equivoquemos. ¡Abre! ¡Aaah! Pero por qué? ¡Sí! 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 ¡No, con! Termina la posibilidad de All Green? En el momento de hacer el try. ¡Ale, verde! ¡Ale, dale! ¡Joder! Falta apoyo. ¿Pero en dos nomás? No, faltó haber entrado un poco más fuerza. ¿Pero en dos nomás? ¿Pero en dos nomás? Sí. No, pero el... Cuidado, esta cuesta. La jugada del homo. La jugada del homo. Con el Diego. La jugada del homo con el Diego. Debería haber terminado en el try. Pero el homo entró muy arriba. Suena entrado más agachado. Era su try. No sea el homo. No sea el homo. Está bien, está bien el homo. Ni ha entrenado. Sí. Ni ha entrenado y está jugando así muy enchufado. Está jugando un kilo. ¡Joder! 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 Debería haber estado ahí el win un poco más atrás. Es que estaban atacando por allá. Dale, Jochito. ¡Muy bien! ¡Joychito! ¡El que está agarrado acá! ¡Bien estamos! ¡Muy bien, Jomo! ¡Bien jugado! ¡Que toque el cielo! ¡Que toque el cielo! ¡Que toque el cielo! Creo que el cielo debe ser... ...de ser adorado. Yo cacho. No sé. ¿O debe ser para que lo levanten rápido? ¿Ah? Mejor que los del guagua hagan los relatos. Manda un saludo a la cámara, Capitán. Me creo como chapacase. ¿Está Capitán? El chapacase del ranking. Saludos a los muchachos. Dos leyendas porque los otros dos no cuentan. No grabí huevones. Oh, ya. Yo no fui Capitán. Perdón. Pero era un garabato. ¡Para, Pancho! Ya. ¡Viene la niña! ¡No! ¡Pero regalaron el balón! ¡Córrela! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Dale! En ese sentido, sí, creo que se ha equivocado con la red. ¡Vamos, Nacho! ¡Alguien! ¡Hay situaciones! ¡No sabemos cómo lo vota antes! Hay situaciones peligrosas que la red no está tomando en cuenta. Y yo creo que por la seguridad de los jugadores debería cobrarlo. Mira, mira el Lazo. Lazo, mira como entra, Lazo. Mira el Marcio. No, pero ese pase está... Dale Feña, dale Feña. Bien Feña, bien Feña. Bien Feña, bien Feña. ¡Párate, párate! Bien, bien. Que cobro ya. Upside, porque están saliendo Upside todo el rato. Usar estos Upside todo el rato. ¡Ven, ven, ven! ¡Ajúdala! ¡A mí, ven! ¡Ven, ven! ¡Ajúdala! ¡A mí, ven! ¡Ajúdala! 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 Hay un cambio de estrategia. Bien Mati, la patada. Hay un cambio de estrategia. Pasa Raúl de segundo centro y dejan a José de Win. José Chico. ¡Vamos, muchachos! Ese es Víctor, su comentarista oficial. Hola, hola, ¿cómo están? ¡Vamos Germán, Capitán, dale! ¿Más conocido como Palmer Head? Jajaja. Son dichos eso. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Cristal? No, no tengo. Y miente. Un hombre modesto. Un hombre modesto. Me grabaste con la Cristal. No, creo que no salió. Acabé de sapearte. ¿Pero fue en el lane? Te salvaste y no lo tapaste. No, pues sí. Está todo ahí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Transmite! No somos como esos otros dos comentaristas de la gorila. ¡Ay! Creo que allá está Ico. ¿Ese es Iván Seale? ¿Se está acá? Sí, está. Vamos a pedirle opiniones después del partido porque... ¿Fueron privadas? Sí. No, fuera de cámara. Obvio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Diego! ¡Bien! ¡Dale, Raúl! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡El Raúl está avanzando! ¡Pero mira, está libre el balón! ¡Devuélvete! ¡Apaña! Se demoró mucho, Aníbal. ¡Sí! ¡Se demoró un kilo de baño! ¡Apaña! 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 ¡Oh! ¡Hoy le dejó el hombro arriba! ¡Ahí! ¡Hoy! ¿Faward Pass? No. Eso no fue forward. Eso no fue forward. O por lo menos de acá no se vio. Creo que Iván está evaluando. Sí. Iván siempre tiene más una mano y siempre lo cura. No, pero hoy día anda con carpeta. A Iván le toca evaluar a la refe. Está con evaluación. Porque... es parte del protocolo que tienen los árbitros. Como que de los más mayores, no, pero es de los mayores como que están evaluando a los jóvenes para ver cómo genera su desempeño. Bueno, entre los mayores igual. Se levantó el scrampo. Está libre, está libre. Pero lo cobró. Dale Germán. Bien Germán. Qué bien Germán, solido atrás. Míralo, míralo. Bien, bien, bien. Mira en el cuello, hombre. Ahí lo cobró. Vuelve, 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 vuelve. Viene el Diego. Viene el Diego ahí. Pero Aníbal no. Bájalo, bájalo, bájalo. Volvamos al tacle alto. Bien feña. Bien feña. Aquí viene el Torbellino. El Torbellino. Arzola. El Torbellino. Arzola. Bien feña, bien, bien, bien. Bien feña, bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Capo, cabio. ¡Vamos! Aprieten un poco el acelerador y lo hacen. Bien, bien, bien. Última jugada, se acaba el partido. Se va a hacer un 17. Cabro, escuché los palos. ¡Sí, po! Ya fue el primer tiempo. ¿Qué va a pasar? No, es que cuando sabes si escucho último o no, puta. Ah, ya. Antes de que la lance en ese fue la huevonada del vino. No, pero ¿por qué se trata? Un niño todavía. ¡Rápida, huevon, rápida! ¡No la carguís! Ya. Dale, mira. No, puta, perdimos la última jugada. Perdimos la última jugada. No, se acabó. Terminó. Terminamos en cero. Terminamos en cero. Un partido nefasto. No, no, hay cosas que destacar. No, hubieron varios aspectos que se deben destacar. Hubo buena presión, pero el tema es que fue presión sin taques. Hubo un ataque en el cual terminaban un no-con innecesario. No sé. No se leyeron los espacios. No se jugó rápido. O sea, hubieron jugadores, pero el tema es que son los mismos. Sí. El... El... El Arzola. El Firmán. El Lasco. Hay varios puntos destacables, pero... Yo creo que jugó en contra un poco la ansiedad. La ansiedad... No. Y el primer tiempo estaban apagados. Como que es lo mismo que siempre conversamos. Que ese... El miedo, po. Y como que el miedo hace que uno no... Volvemos en la semi. Vamos a semi igual. Sí, vamos a semi. Así que tranquilidad. Ahí volvemos nosotros a jugar. Así que... Vean el video, los análisis. Todos los comentarios fueron... Con un tema de que se vean cómo están jugando. Nada de mala onda. Y... Nada. Siempre apuntando para arriba. Un gusto relatar el partido. Nos vemos en la cancha. Nos vemos en la cancha porque vuelvo para la semi. Los bops perrito. No sé. Sí, los bops perrito. Bueno, ahí mismo se vuelve al asio. Chao. Adiós.